Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, en esta oportunidad queremos transmitir nuestra solidaridad y que ustedes también se puedan sumar a la telemaratón Davosana. Ahí estamos, con Valentina también. Claro que sí. Y para las personas que no se logren conectar en vivo, lo puedan ver después a este video. Se viene la telemaratón y usted que nos está viendo acerca de la página de Bolivisión en el día, sepa que en todo el país, de cualquier lado, usted puede colaborarnos. Así que para eso tenemos una invitada muy, pero muy especial y la queremos mucho. Damos un fuerte aplauso a la señora Daniela que está aquí con nosotros, con la latita rosada, ella también vestida de rosado, como las damas rosadas lo hacen, todos los años llevando adelante esta campaña. Muchas gracias, chicas. De verdad, estoy muy agradecida. Y aquí nuestro amigo que ha hecho ese reportaje tan hermoso, Isla Adarco, que lo han escuchado cantar divino. Pero ese canto le da a los pobres, les levanta el ánimo, les llena el espíritu de amor y les devuelve la fe en la vida, de que hay alguien que se ocupa de ellos y que todos no son tan despreciados como parece, y que los queremos y los quieren ustedes y mucha gente. Por eso yo te digo, no sé cómo pueden los empresarios no abrirnos la puerta y tenemos que ir como mendigas y que no está, que ha salido, porque más bien eso no es para mí, no necesito para muchas damas, es para la gente que lo tiene. Eso, entonces ya lo saben ahora en su corazón, en esta campaña de solidaridad, el mundo, hagamos la invitación. Claro que sí, tenemos una cita este 13 de abril en el Coliseo, el colegio, es el... El colegio Lasalle. El colegio Lasalle, perdón, el colegio Lasalle tenemos la cita, ya lo saben, entonces la telemaratón de Davosán. Vamos a estar presentes todos los presentadores de Bolivisión también para poder compartir con ustedes y también para poder colaborar en esta campaña tan importante porque la necesidad es increíble. Muy bien, y artistas también como Israel que van a estar presentes. Sí, les quedan totalmente invitados el 13 de abril, ya nomás, en casi tres semanas, en Lasalle. La verdad, ayudemos, vamos, vamos, vamos a estar con muchas pistas ahí que les vamos a hacer todo el día. Muy, muy hermoso. Qué bueno. No van a ir a aburrirse, van a ir a polear y a divertirse. Ahí nos vemos, a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche usted puede asistir. Están cordialmente invitados, vamos, abramos nuestro corazón y ayudemos. Ahí nos vemos en la telemaratón de Davosán. ¡Gracias! ¡Gracias!